Algunas veces me siento cansada, algunas veces mi corazón se siente triste, algunas veces quiero gritar, algunas veces me pregunto, vale la pena seguir luchando, realmente vale la pena, pero es cuando Dios me manda fuerzas, me limpio las lágrimas y es que he llorado, me sacudo, si he caído y sigo adelante, porque tengo vida, salud y a mi familia conmigo, que más puedo desear, sé que a veces la vida pesa y se pone difícil, pero una mujer guerrera como yo, nada ni nadie podrá derribarla.